Y tras el estreno de la nueva temporada de La Casa de los Famosos que se llevó a cabo este martes 17 de enero a través de la cadena Telemundo, hizo que personalidades que participaron en dicho reality en la segunda temporada aprovecharan la oportunidad de que muchas personas estaban hablando del tema para salir del olvido a donde fueron a dar. Pero la que generó más polémica fue la aparición de Daniela Navarro que ni tarda ni perezosa se quiso volver a dar a notar y compartió el siguiente video que les voy a presentar en donde según ella le dio unos consejos a las mujeres que ingresarán a la casa el día de hoy y dicho sea de paso aprovechó la oportunidad para dar a conocer que el día de mañana abrirá su canal de YouTube junto con dos amigas más y que le harán competencia nada más y nada menos que a las envinadas que es este programa que está conformado por Daniela Luján, Mariana Botas y Jessica Segura y que también se transmite a través de YouTube. Pero que dijo la polémica Daniela Navarro, acompáñenme a verlo. Mi gente bonita me han pedido que dé alguna sugerencia para los nuevos participantes de la casita de los famosos. A ver, yo le diría a todas las mujeres que estos días aprovechen a salir sin filtro porque para la casa no se pueden llevar los filtros y la que es bella es bella y además al menos que hagan como yo y vayan aprovechando cada luz. Disfruten, pásenla, increíble, es una experiencia única, irrepetible y pues perdonen que digan lo de los filtros pero es verdad, es en serio, no pueden entrar a la casa con filtros así que si te salpiqué no es mi problema, es de broma, disfruten. Y bueno, si usted estaba con el pendiente, si aún existía Daniela Navarro, ya pudimos ver que efectivamente aún existe y sigue igual de tóxica como siempre. Y recuerde que mañana estrena según ella su programa a través de YouTube en el que asegura le quitará la corona nada más y nada menos que a las chicas mexicanas que se hacen llamar Las Envinadas. ¿Usted cree que lo logre? Todo lo que opine, dígamelo aquí en los comentarios porque verdaderamente me encantará leerlos. Por último también, los invito a que se suscriban a mi canal. Recuerden que yo soy Ricardo Adame. ¡Hasta la próxima!